Hola soy Alr3-6-0-9. Hoy vamos a ver como podemos descargar archivos de un servidor llamado Megaubdown. Lo primero que tenemos que hacer es cliquear en free, al lado de donde pone, payment methods. Después tenemos que cliquear en donde pone liberta descarga en color azul. Y por último cliqueamos en, cree el lazo de descarga. Nos saltará publicidad y se iniciará la descarga. Bueno eso es todo, espero haberles ayudado. No olviden suscribirse.